Música Bueno, y para cerrar, Álvaro Marín, que también desde Facebook le quería formar una pregunta sobre sus creencias religiosas. ¿Por qué? ¿Cuál es el que tiene usted de la religión y de la relación religión-estado? Y también hasta qué punto, bueno, si no la Iglesia Católica, que mantiene la separación Iglesia-Estado, más o menos, ¿no? Con el famoso debate de las dos espadas, etcétera, de datos de legitimidades, si no cree que también, bueno, usted mismo haya hecho la metáfora, ¿no? De mismo modo que en la Edad Media se le llamaba loco aquel que negaba la existencia de ellos, a día de hoy se le llama loco al que niega la existencia de ellos. Exactamente, el loco, ¿no? Era un ser extravagante y a día de hoy, más o menos, es también algo semejante. Quien niega su existencia, quien niega su poder o quien niega su infabilidad, pues un loco no sé, pero desde luego no tiene por qué ser necesariamente el mejor visto. La Iglesia Católica tiene mucho que ver, hablábamos antes de la fragmentación europea, tiene mucho que ver con la creación de la libertad en Europa y es una cosa que nunca se le reconoce, siempre se le pinta como una especie de ente que quemaba gente y cosas por el estilo, y muchas de esas cosas son falsas, algunas ciertas, pero muchas son falsas. Y cuando contribuyó a un freno en Europa, se daba un fenómeno que no se dio en otras partes del mundo, por ejemplo, con un mundo ortodoxo, con su césar al papismo, un mundo chino, un tipo de mundos, que poder político y religiosos estaban separados y competían entre sí, y competían sobre sí y en el mismo territorio. O sea, era como dos grandes lealtad, pero no en sitios distintos, sino en el mismo territorio. Entonces, había como una tensión entre ellos y de esa tensión nació cierta libertad, y sobre todo nació la fragmentación política. Nació la fragmentación política, porque el papado siempre se encargó de que no hubiera un imperio universal, siempre dividía, o creaba, o legitimaba, o excomulgaba, y esa función la tiene. Después, el religioso puede creer en ello, no, obviamente, que haya cada uno, pero yo creo que, como decía Hayek, es una fuente buena de transmisión de valores. Y de valores, lo que decía antes, pues, que más o menos siguen los mandamientos, nadie lo siga, pero bueno, pero, que siguen los mandamientos, y esas sociedades tienden a ser más prósperas que las que no siguen ese tipo de mandamientos. Es decir, las sociedades que tienen un valor familiar fuerte, que tienen un respeto por la propiedad, que no más se matan unos a los otros, que mantienen una vida sexual ordenada. Ordenada no me refiero a que yo diga que tal cosa es moral o no sea inmoral, sino, claro, si yo me gasto todo mi dinero, yo me gustaría, un empatético caso, me gustaría tener 40 queridas y llevar una vida muy divertida, claro, pero si yo tengo hijos, no creo que les beneficie económicamente ni establemente. Cuidado, y no estoy criticando con esto a nadie, que cada uno haga lo que quiera. Te digo que es un valor que, de nuevo, favorece el progreso económico. El progreso económico no es obligatorio. Te digo que esos valores que se transmiten son valores normalmente que llevan a sociedades a prosperar, para acumular, ahorrar, etc. Entonces, claro, el que gasta todo el dinero, que no lleva una vida ordenada, en todos los hábitos de su vida, y también si, pues, dice, no beba usted, pues no tome droga, no es una cosa buena, etc. No está prohibido. Y además, tiene una cosa muy buena, que no es coercitivo, no prohíbe. Recomienda, y te castiga algunos pecados, pero los pecados, si crees en ellos, bien, si no, no. Pero no es obligatorio. Además, es una cosa que me gustó mucho del debate medieval, sobre estas cosas, sobre si el pecado debía estar prohibido o no. El pecado se entiende como... ¿Legalmente? Sí. Y los padres, buena parte de ellos, dijeron que el pecado no debía estar prohibido. Prohibido legalmente. Sancionado con penas. Sancionado con penas. Porque si no, claro, yo soy virtuoso, si tengo el pecado delante y lo rechazo. Si lo tengo prohibido, no puedo decir que soy virtuoso. Tengo que yo tener una opción de pecar o no pecar. Porque ese concepto de libravítico que estás haciendo. Se entiende a pecados en el sentido no agresivo, no de matar a gente ni robar, ¿no? Pero el pecado de todo tipo. De cosas de drogas, carnal, de cosas por el estilo, ¿no? Se entiende que es pecado, pero no debe estar prohibido. Creo que es la tradición que sí se siguió. La distinción entre derecho y moral... La distinción entre vicio y crimen. Esto es. Que se dedica a Alexander Spooner. Vicio es un ataque contra mí mismo. Crimen es un ataque contra los demás. Está muy bien visto. Bueno, pues nada, Miguel Anso, cerramos aquí por nuestra entrevista. Muchas gracias y nada, hasta la próxima. Pues gracias a ti, es un honor que vengas aquí a visitarme. Un placer. Espero que vengas más veces. Y espero yo también ir a visitarte a ti. Sí. Gracias.